Hablemos de Sierra Madre. Pues ya estrenaron los dos primeros capítulos de la serie de HBO Max Sierra Madre, que para los que no sabían, pues es una serie en el universo cinematográfico de San Pedro Garza García. Esta vez con HBO, ya después de que Netflix nos ha dado dos producciones, una fue Ya no estoy aquí, que fue una de mis películas favoritas, y de, por supuesto, la película y la serie de Ciel de la Regia, ¿no? Muy bien. Lo primero que tengo que decir es que la serie tiene aciertos importantes, pero tiene, en mi opinión, desaciertos. Primero, tienes que ser regio, además saber toda la historia. Es más, tener mi edad, pues, para entenderle, ¿sacas? O sea, la serie arranca, pues, donde vemos una familia en San Pedro, ¿sí? Sabemos, a la nana, nos dan, na, 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 na. Entiendes más o menos a quiénes pueden referirse los personajes, pero se supone que ves una serie oficialmente no está basada en nadie. Entonces, voy a decir primero un acierto. Aunque muchos, sobre todo regios, vamos a decir que está exagerado el tono regio, yo puedo decir con seguridad, viendo ya un tiempo fuera de Monterrey, que si hablamos así. Lo siento, regios. Si hablamos, ¿cómo te das cuenta? Además que usan palabras muy específicas de ahí de Monterrey. Porque, claro, uno como regio no se da cuenta. De hecho, yo volví a ver los dos capítulos solo para el aspecto del lenguaje. Porque, claro, que le entiendes a todo. Dices, ahí se lo bañaron, o sea, se están hablando muy exagerado. Pero es que, ¿sabes que hay una situación de inseguridad? Y lo que ya tenemos que acostumbrarnos en el universo cinematográfico y de series de San Pedro y Monterrey, es que allí es como un municipio aparte, muy separado. O sea, y de hecho inicia la línea de la Cerro Cárdenas, a los que saben, rumbo a Valle Oriente, y luego hacen la toma del túnel de la Loma Larga. Que el túnel realmente conecta San Pedro con Monterrey, pero no es esa separación tan atenuada como la ves en las series, sino que realmente pasas de San Pedro a Monterrey casi que sin darte cuenta, sobre todo por la Cerro Cárdenas. Pero bueno, si sabemos la limitación, ¿no? Yo vivía a tres cuadras de San Pedro. Muchos años. Entonces, pero ya era Monterrey. Es que es claro, además la serie se llama Sierra Madre, no pueden pasar. Entonces asumes que tienen que delimitar que estamos en un lugar que puede acercarse, ¿no? Si no sabes nada de San Pedro y Monterrey, pues es que la verdad es que no te lo explican. O sea, no te lo explican bien bien esa parte. Tampoco, o sea, por ejemplo, a diferencia de Cinderella Regia, la cual la estructura narrativa está muy perfectamente bien diseñada, de manera que tú vacilando y la continuidad está bruta, en Sierra Madre no. En Sierra Madre la verdad no entiendes, porque de una escena a otra pasan cosas que no se ven, por ejemplo. Y no es spoiler, porque esto es algo que sale en el tráiler. Mencionan el incendio del casino. Sabemos los que somos de allí. En el 2010 hubo esta tragedia del Casino Royal. Por supuesto no ponen imágenes, supongo que por respeto a las verdaderas víctimas. Lo mencionan asumiendo que tú ya sabes de qué se trata, por qué. O sea, no entendemos que es una ciudad que, en un país que tiene una etapa de una lucha entre carteles y inseguridad. O sea, no se da esa ni siquiera de una manera sutil o subjetiva. O sea, no se da. O sea, simplemente te lo avientan. Entonces te quedas así como que qué pedo. Entonces puedes no conectar desde el principio. Luego, los actores son muy buenos, tengo que decirlo, pero no el casting. Ojo aquí, ¿Cómo diré? Yo creo que tiene todo un sentido más profundo en este aspecto que voy a decir. Porque digo que los actores son muy buenos, pero no el casting. Por ejemplo, rodarte es garantía, es bueno, sí le sale el acento, pero de repente se le va. Y hay otros, las mujeres, hay una que yo no puedo creer que no sea regio. Hay que entender una cosa también muy importante, que es a lo mejor muy compleja desde fuera. Todos somos regios, pero ellos son zampetrinos. Es como un cuadro semántico, no sé cómo es. Todos somos regios, pero ellos son zampetrinos. Pero también puedes diferenciar, no, no, no. Yo soy de San Pedro, tú eres regio, no. Entonces el concepto general es regio, o sea, todos somos regios, pero ellos son regios zampetrinos. Así, aunque es en Monterrey, donde somos los regios, esa parte, es que no es diferente, es igual. O sea, en Monterrey hablamos igual que en San Pedro. Más bien, el lenguaje se divide más en los sectores sociales, como pasa en cualquier municipio latinoamericano. Y de muchos otros países. Entonces, ahí sí separan, por ejemplo, el argot y el lenguaje de la, según las redes sociales. Allí sí pasan algunas escenas, pero muy cerradas de Monterrey. Esto es interesante. Por supuesto, destacan, como en cualquier producción que se haga en Monterrey, las montañas, ¿sí? Entonces, San Pedro es donde están las montañas y Monterrey aparece cerrado, feo, o sea, escogieron los peores, pero los peores locaciones de Monterrey. Entonces, te da la idea, si no conoces, que Monterrey es un asco de mugrero desde zona del Terron y San Pedro es una oasis en el desierto. Esa idea te quieren dar. Luego, sí te presentan la lucha entre los dos carteles, pero como los nombres, por supuesto, están cambiados, pues tampoco es que explican que existen carteles en disputa y que además pasó por una situación de inseguridad, de que el ejército salió a las calles. Además que está entrelazada a la historia, no entrelazada en la ficción ni en el guión, pero entrelazada en la realidad, con la actualidad y el pasado, porque obviamente esa inseguridad ya no existe. Y estamos entendiendo que estaba inspirado en Mauricio Fernández, el exalcalde de San Pedro, que tiene hasta un documental. Este señor, que una serie de circunstancias que ahí sí estaba bien planteado, pues decide lanzarse para el calde. La alcaldesa de San Pedro está espectacular. Es que hay cosas espectaculares. Mira, hay momentos dramáticos que te llegan, pero hay momentos que dices, no mames, esto es surrealista y real total. O sea, como él pone Lucio. O sea, no, porque Lucio no es de ahí, evidentemente, y después se entiende que se lo trajeron por prisión por seguridad, pero no. Ahí es donde digo que el casting no está bien. El actor es bueno, no sé quién es, mi respeto es para él, su persona y todo lo que sea. El actor es bueno, pero no es el personaje que está interpretando, que está interpretando la fisionomía del chavo. Y o sea, porque obviamente se entiende que debe ser alguien que no es de, que se debe notar que no es de San Pedro. Pero, es un, es un personaje importante y fuerte, pero es un, el actor es chaparrito, así, bueno, bueno, se ve bueno el chavo, no se ve malo. O sea, no es que sea, el personaje no sabemos ahorita, pero sabemos que está conectado con la cal, con la, los malitos. Ahora, no más le falta que digan los malitos, porque eso sí es un argot total. Entonces, esposa, pues se nota que es la, nueva rica, y que es daquísima, se viste, pero está estereotipada, está de más. La actriz es muy buena, y esta creo que es mejor que la que hace de Lucio, el que hace Lucio. O sea, no van, o sea, ahí con, con quien, como que quienes están ahí, haciendo las intrigas, no, no van, no van, el casting no está 100% bien, pero sin de la regia, el casting está espectacular. Pero las actuaciones, si hay destacables, o sea, casi todas las mujeres, qué bárbaras. El hermano de, de este Rodarte, este también, pero no buscan talento regio, tanto que hay hombre, que aquí estamos, tan buen actor que es uno, pero es que no vamos a los castings, ese es el problema, porque no crees que te van a tomar en cuenta, ¿sabes? Entonces, no estoy hablando de todo el casting, realmente hay actores, aunque sean chilangos, que o sea, que hicieron el personaje regio bruto. Entonces, allí hay un desacierto. Otro acierto es, bueno, la producción está muy buena, la verdad, la producción está chida, y tiene un tono oscuro, que me gustó, un tono oscurón así de, o sea, los dos chavos, que son los típicos chavos de San Pedro, que traen el carro, y andan metiéndose coca, y haciendo todo ese pedo del desmadre, parecen dos actores X, y dos personajes X, pero tienen unos momentos dramáticos, así, choques, pero es que, no tienes una base, argumental de por qué. Normalmente, en una estructura de guión, o de guión cinematográfico, tú ves imágenes que te dicen cosas, ¿verdad? Lo sabes, entonces, no pasa eso, no ves, ni siquiera un flashback, no ves, un suma, algo que te diga, ah, por esto. De repente, los chavos hacen cosas que no entienden, o sea, o de repente están en una fiesta, y en un segundo, ya pasó como que mucho tiempo, ya pasó en el casino, y ya están en el entierro de dos chavos, que se supone que estaban en el casino, pero no lo dicen, o sea, lo intuyes, y luego lo sacan, o sea, todo va como que muy rápido. Hay ciertas cosas que sí están muy, el muertito ahí en Valladoliente, se ve súper chafa, se la dañan, pero chafa, y de como tres metros el mono, o sea, cosas así. Los personajes tampoco sabes quién es, no sabes quién es la esposa de él, él sí te presenta los, sí se entiende quién son los hermanos y el papá, sabes quién es el dueño del periódico, que es el norte, pero ahí el futuro, y Chipín, que sí lo dicen, que el periódico ya no tiene tanta influencia, ahorita tiene cero influencia, ¿quién compra el periódico? Y el norte ya está más quemado que el norte. Obviamente, se habla de un poder mediático, ahí que controla, o sea, si se dice que ya no es el control que tenían, pero le dan demasiada importancia, por ejemplo, al dueño del periódico. O sea, cero. Ya has puesto a María Julia, un personaje como María Julia, la frente de Ando, la noticia, que es el Abraham, otra cosa que dicen, usan mucho el inglés, sí usan muchas palabras en inglés, pero aquí está un poquito overrated. No, si las usamos. Y mencionan cosas que te dan mucha risa, porque solo los ricos entenderán, es que hay mucho de eso, y voy a hacer un video especialmente de las palabras. Es como que, yo me quería ir a la isla, a nadie le dice nada más que a los ricos, me quería ir a la isla, pues sabes que, todo el mundo va a la isla del padre. Antes más, luego está, cállate, yo lo uso mucho y no me había dado cuenta, cállate, muchísimo, y luego, gacho, está en gacho, sí me gustó, creo que se va a poner mejor la serie, la voy a seguir viendo, porque van a ser muchos capítulos, pero tiene desaciertos importantes. Algo pasó ahí, que no acabo de cojar, y ya se sabrá. Yo tengo muy buen ojo, no estoy aquí, dióquis, hay que otra.